Y a ver, qué imágenes que nos regalan los drones, vamos a ver. Vean qué curioso cómo los drones han ido evolucionando, vemos colores y diferentes tamaños y funcionalidades. Jaquín está conmigo en esta mañana. Jaquín, muy buenos días y por favor cuéntenme porque los drones han evolucionado un montón. Sí, correcto, sí. Digamos, antes eran más cuadrados y grandes, ya han evolucionado con las hélices desplegables para más comodidad y transporte. Ahora, por ejemplo, en estos tres drones diferentes, yo tengo el más pequeño de todos, vos tenés otros más grandes, ¿varía por ejemplo la calidad de la cámara? Sí, correcto, digamos. Estos graban en 1080p, estos graban en 4K, este graba en 6K y entonces da más calidad. Y me imagino que conforme el tamaño, vuelan más alto. Sí, digamos, este tiene una autonomía de 10 kilómetros, este también 10 kilómetros, pero, ve, no vale, es más que todo por la señal, por darlo cerca, pero con buena señal. Antes se hacía así como lo vemos en este aparatito, pero ahora tienen estos, como lo podemos decir, visores, las gafas, donde Jaquín se las coloca y de esa manera puede volar de una manera casi que futurista. Correcto, sí. No obtiene reflejos, porque a veces uno está al mediodía y no se puede ver bien, entonces con esto es más claro. A mí me encanta mucho, bueno, Guanacaste, hay una que se llama Isla Murciélago, muy lindo eso, digamos, la arena blanca. Hay una parte que tiene como una cueva milenaria, porque es con modlajas, esa parte es como la más antigua del país y es muy interesante. Gracias. Gracias.